Este es el general, este es el general en este momento Oye, Emilio, este es tu tiempo Emilio Yo he escuchado eso cuando estaba chiquitito Bueno, pero hermano, mira Lilo, Lilo, Lilo Disconten que allá los días de noviembre en los campos Me remonté, nada más le faltó abrir el culer así Me remonté, me remonté El que no lo ha de estar en la casa, en tu cara, me suena Soy yo Al general, está bien de programa general Aquí hay un tributo para ti de tu presentación, por favor, por favor ¡Machimax! 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 En la que estamos viviendo y yo sé que usted en casa la está tripeando como nosotros Y recuerde que por eso es que usted es el quinto jurado en tu cara, me suena Y bueno, cuando los jurados se estén calificando Tienes que ingresar a tu pw.tucaramesuena.tvn.com Y votar por tu favorito de la noche Que participa en tu voto me suena ¡Machimax! Y apúntale esos cinco puntos extra a tu favorito y a tu usuario ¿Cuál es el tuyo? ¡Oye, la gente se empieza a mandar sus memes también! ¡Al regresar! ¡Panamá! ¡Aquí en tu carmesura vamos a tener en salima ¡A la amistrísima Diana Mauser! ¡También! ¡Oriel Ospina! ¡Esto es su cara! ¡Machimax! ¡Gracias a Penso General! ¡Muchas gracias! ¡En breve regresamos! ¡Aquí en breve regresamos! ¡Aquí en breve! ¡Faúntale esa pw.tucarame! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!